Tan lejos de mí He querido huir Y bajarme de este tren De recuerdos Oh no Invisible fui Invencible fui Invencible soy Y mi sombra se hace hoy Más fuerte No Ya caí Para resurgir Y apostar A que la vida me sorprenda más Sigo aquí No me sé rendir Y aunque duela Hoy elijo amar Sin ley No me quedan reglas por romper Como el aire que le gana el viento Sin miedo Sin ley Desnudando el alma y no la piel Como el hielo que no teme el fuego He vuelto Yo sin ley viviré Yo sin ley sentiré Sin miedo He vuelto Sé que estás ahí Me lo dice la piel Que nada llega tarde Que nada llega tarde Todo es como es Sin equipaje Sin ley Ya caí Para resurgir Para resurgir Y aunque duela Y aunque duela Hoy elijo amar Sin ley Sin ley Sin ley No me quedan reglas por romper Como el aire que le gana el viento Sin miedo Sin ley Desnudando el alma y no la piel Desnudando el alma y no la piel Como el hielo que no teme el fuego He vuelto Yo sin ley viviré Yo sin ley sentiré Sin miedo He vuelto Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video